Mi emprendimiento se llama Inversiones AMI y es una empresa dedicada a la distribución de accesorios tanto para celular como para tablet y en ella brindamos soluciones a nuestros clientes desde el momento que se acerca a nuestros kioscos. El cliente va buscando una solución a su problema y en Inversiones AMI tratamos de que ese cliente se vaya con el producto que busca. Mi experiencia en AWE ha sido muy valiosa puesto que nos han proporcionado herramientas que son de mucha utilidad para llevar a cabo nuestro emprendimiento y darle un salto hacia el éxito como será el plan de negocios y dentro de él el plan de acción que es muy importante para nosotros llevar una planificación de todas estas etapas desde lo que son ventas, marketing, toda la parte de administración del negocio y desde AWE se nos ha ayudado a implementar estas estrategias. Honduras es un país de oportunidades por lo cual les incito a todos los hondureños y hondureñas, especialmente las mujeres, que utilicemos esas habilidades que nosotros tenemos y que llevemos a cabo nuestros sueños. Si en algún momento pensamos que es imposible, pues no. Yo quiero decirles que todos nuestros sueños son posibles siempre y cuando nosotros nos esforcemos por hacerlos realidad.